Nosotros jugamos juntos, el punto es que Goku tiene muchos problemas contra el rey, que es el mejor de la Isla Pero Goku es un luchador y sé que va a hacer lo mejor para ganar No está enfocado a un solo juego y trata de jugar competitivamente en varios juegos, pero sabemos que es bastante difícil A diferencia de Rai, que por lo que hemos visto solamente juega Tekken Pero bueno, tiene personajes totalmente distintos, el Bruce de Rai es bastante agresivo Todos sabemos que Bruce es un personaje muy muy fuerte, pero Goku tiene a Lars, a Bob, algunas veces él agarra a Jinpachi Así que bueno, y vemos a Steve, personajes fuertes también, no tienen nada que enviarles a otros Vamos a ver como se conocen, veremos que personajes se van a tomar Yo diría que Goku va a ganar ahora de Jinpachi No, creo que van a configurar el botón Check button Check button Check button Ok, ok guys, para todos en el streaming, estos juegos son los dos mejores juegos aquí en la Isla Tenemos Rai, Rai y Goku Son un equipo, ellos usaban jugar juntos Y... Bueno, aquí viene una exhibición de conocimientos Bueno, aquí viene una exhibición de conocimientos Sí, bueno, eh... Vamos a ver quién domina más Yo creo que va a ser una batalla un poco cerrada Eh... Si van a tratar de jugar un poco calmado El que... El que... El que gane esta... Esta batalla se enfrentarán en la final de Loser vs. Fútbol Eh... Entonces... Ok Vamos a ver lo que ha sucedido en este match Bueno No No, después Después de este Ok, este es 2-3 Este es el mejor 1-2 Ok 1-3 1-3 1-2 1-2 Ok, bueno Bob y Lars Ok Bob y Lars Ok Vamos a ver lo que ha sucedido en este match, gente Los 2 mejores jugadores, Ronson y Martin Están listos Para intentar representar la final Vamos a ver lo que ha sucedido Este team me recuerda a... Como me dio el nombre... El de España El amigo de Kuiper El amigo... El amigo... Ah... Bien, bien, bien Que estuvo en Finlandia Que estuvo en Finlandia Si, casi me elimina Tuve un rondón enorme Bueno Spacing Ah... Heel Sweb Eh... Bastante rápida Si... Se le nota mejor movilidad a Goku Eh... Ride tiene buenos buenos... Reset con Bruce Tocó un botón y le metieron en la cara Si... El atras 2 es el botón de la muerte de Bruce Medio... Seis... Seis... Upkick... Para ganar el round... Heel Sweb... Muy rápido... Como el Hedge... Estuvo muy rápido... A este player... Ok... Muy bien, va a ser el final, el final, ya, segundo ronda de Rai Uff, le quedo algo ahí de vida, la meta ya se ve ahí, oh buena Ya creo que el ars no sale más Ok, se calma un poco el spacing Oh, upkeep, no la castiga bien, pero le hace uno Uff, el aire no puede, oh no Con el castigo No, no, se equivocó de combo Oh, buena Bueno, primera batalla para Rai, estuvo bastante equilibrada, fuerte, pero dominando Se ha notado un poquito más en la experiencia, el dominio de Rai Yo creo que va a cambiar de personaje, Roberto Gimpachi puede ser, Miguel, Steve Ok Gimpachi I don't know who will be a good option Well, he take gold No sé qué está pasando, pero Rai es la lucha, no sé. ¿Será su punto débil? Veremos si Goku puede remontarlo. 1-0, recordemos que esto es 52. Buen castigo. ¡Oh! Hubcheat el ultimo. Ok, tenemos acá. ¡Bomb! Y esto se acabó. Sí, será el final. Muy, muy bonito combo. El ultimo. No castiga. Solo una agarra. Bueno, si Goku gana esto se pone emocionante. Uff, no se gacha. Sí. Lo que me gusta de la batalla es que en medio de todo, cada quien busca su spacing, calmado. Hay bastantes golpes al aire, pero a cierta distancia, ¿no? Que no le da chance de castigar bien o no tienen el tropeo suficiente para castigarlo. Buen cambio. Buen castigo. No. 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 Uh, lo ha tirado hacia arriba. Me ha tirado de fuera. Este. Ah, por eso no le llegó, le hice a Rivers ese lado. Vale, riscó el combo pero ya no tiene mucho tiempo. ¿Es, es Ogre? Uhhh. Fallo la entrada, este, tuve oportunidad de remontar Facilio. Si, yo pensaba que no llegaba, pero Ogre es un personaje que también es bastante arriesgado y quita bastante consecuencia. Ya lo quitó Bruce solo con doble ese que suyo. Solo Bruce. Y vemos que no tiene buena sinergia porque aún le quitó todo esto. Ah, buen castigo, podía... No castiga. Ah, bueno, sin suerte. Intercambio de agarre. Ogre no tiene mucho que hacer. Uy, lo puede matar. Nooo, fallo, fallo. Había hecho muy buen agarre, Patch. He missed it. Después tienen una Hellsweep. Goku le gusta mucho. El presentimiento de Hellsweep. El presentimiento de Hellsweep. Sí, pero él no tiene que hacer eso. Él está ganando. Sí. Él solo necesita eso. Ok, vamos a ver. Este es... Match point. Pam, pam. Buena. No, era bajo keep. Uh, buen castigo, pero es lento. No castigo, le da tiempo para el FLH. Vamos allá a volar, sí. Buen castigo. Eh... Bueno, el final. Sí. No. No. Tiene otra oportunidad. Le dejan otro chance. Sí, la desperdicia. Tienen la... No, cambió Lars. No, no. Cambió Lars. Porque... Bueno, cambió Lars. Y... Es todo para Goku. Goku quedó de cuarto.